Se ha inaugurado hoy día, es un laboratorio de biología molecular muy avanzado que permitirá hacer las pruebas moleculares mucho más rápido, diagnosticar a las personas que han sido contagiadas y atenderlos a tiempo. Este es un laboratorio que hasta el momento ha procesado más de 8.000 muestras que se han tomado y seguirá acelerando este proceso de tomar muestras y hacer el diagnóstico para informar si se está expandiendo o no el contagio. Esto es muy importante y va a servir no solamente a la región Junín, sino a todas las regiones del centro de nuestro país. En este caso también llega la vacuna Pfizer. Si nos va a conocer, por favor, ¿cuál va a ser la distribución? ¿Qué es la preocupación de la vacuna? La vacuna Pfizer está llegando progresivamente de acuerdo a un calendario que hemos acordado con los proveedores. Acaban de llegar 2.340 dosis para la región Junín y estos se van a administrar, aplicar a las personas más vulnerables, a los mayores de 80 años en primer lugar. Y luego poco a poco iremos descendiendo hasta otros niveles de edad a medida que vayan llegando más vacunas. Pero eso ya está listo y entro muy pronto se empezará la vacunación aquí en Junín. Señor presidente, por favor, con respecto a lo que viene a ser la vacunación, en el caso de los Emiratos Árabes, para la vacuna Sinophars se está aplicando una tercera dosis. ¿Los contratos que tiene Sinophars con el país posibilitaría el acceso a una tercera dosis? Mire, el tema de la tercera dosis todavía está en estudio. Ha habido algunos casos extremos y todavía no se sabe a ciencia cierta exactamente el grado de protección que tendrían o no tendrían estas personas que están recibiendo una tercera dosis. Nosotros trabajamos de acuerdo al protocolo y a los acuerdos establecidos con los laboratorios en cuanto a las instrucciones que dan. Y por el momento estamos anticipando sólo dos dosis. Más adelante, porque tenemos una negociación en marcha por realmente un gran número de dosis, por 37 millones de dosis, si fuera necesario, que creo que no está todavía establecido, tendríamos suficientes vacunas para cubrir esa eventualidad. La última pregunta es con correo, señor presidente. Presidente, ya ha terminado el proceso de administración para la carretera de Cuatro Carriles. ¿Ya se tiene el nombre de qué gobierno puede ejecutar esta gran obra y cómo quedan las obras de Bicentenario para la región junina? Mire, déjeme usted darles la sorpresa en unos minutos más cuando pase en el puente. Así que si ustedes me acompañan en la siguiente parte de mi visita, allí podré dar la novedad. Presidente, señor presidente, ¿en qué otras regiones se empezará a vacunar a los adultos mayores y cuándo? Porque hasta ahora sólo se ha priorizado a la población de Lima. Y se me permite, por favor, tras la confirmación de que la variante brasileña circula con más agresividad en el Perú, ¿se toman en cuenta reducir la movilización o considerar restricciones? No, mire, la vacuna Pfizer se está aplicando en todos los lugares que tienen cadena de frío extremo. Ya está de Arequipa, estamos viendo también en Iquitos, ya está ahora aquí en Junín, en Huacayo. En fin, no se trata de que sea sólo Lima, aunque recordemos, Lima tiene el mayor porcentaje de contagiados de todo el país. Pero aún así nosotros respetamos la necesidad y el deseo de las regiones de poder obtener vacunas. Y lo primero que hemos hecho es constatar aquellas regiones que tienen una cadena de frío para poder almacenar la vacuna de Pfizer que requiere temperaturas de menos 60 grados a menos 80 grados. Pero continuaremos en eso. Y sobre la variante brasilera, sí, en efecto, los estudios preliminares que se vienen dando, y en este caso ya se concluyeron en Lima y están en marcha en todo el resto del país, bueno, también se concluyeron en Loreto, han indicado que en algunos distritos de Lima se ha detectado que el 60% aproximadamente de los contagiados tiene la variante brasilera, que sabemos que es la más agresiva. En Loreto el porcentaje es mucho menor, a pesar de encontrarse cerca de Brasil. Lo que queremos decir, y esto es lo último que quisiera enfatizar, es la importancia de cuidarse, no bajar la guardia, mantener la distancia, usar la mascarilla, lavarse las manos, y ante cualquier síntoma asociado al COVID, reportarlo a las autoridades de salud.